La Comunidad de Trabajo de Asociaciones Forestales de los Países Alpinos, en colaboración con el Betsia, otorga por decimotercera vez el Premio Bosque de Protección Alpino. La CT de Asociaciones Forestales de los Países Alpinos concede este premio de reconocimiento desde 2006 a proyectos ejemplares de conservación y mejora de los bosques protectores alpinos y de sensibilización sobre el tema de los bosques de protección. El cuarto padrino de bosque protector condecorado, Ruedi Vali, de 82 años, proviene de Küblis, en Los Grisones. Con mi oncle, de unos 10 años, me gustó la tana. Esa es la verdadera relación que nos acompañan. Es muy especial en la comunidad, con una escritura en la tana y en la tana en la tana. Esa es mi opinión. A través de esa experiencia, su pasión por el bosque y el uso sostenible de la madera han quedado profundamente arraigados y se han convertido en una parte importante de su vida. Pero el bosque es mucho más. Para que el bosque se ha convertido en un bosque, para que el bosque se ha convertido en un bosque y para el bosque. Es mucho más para la naturaleza para que se vea. Después de jubilarse, Ruedy ha trabajado incansablemente en sus parcelas forestales. Incluso hoy en día sigue comprometido activamente con una buena gestión forestal. A través de su trabajo de toda una vida y ejemplificando unos valores, Rue Dybali ha creado una profunda concienciación por una cadena de valor bosque-madera sostenible para la región y por un uso forestal razonable y respetuoso con el medio ambiente. Por esa razón los miembros de la CET lo han nominado y elegido como padrino de Bosque de Protección. Para Rue Dybali siempre fue y sigue siendo importante mantener el equilibrio de una sana gestión de la madera. Su cabeza muy creativa y, también un tanto testaruda, su versatilidad y su gran fuerza innovadora hacen que su empresa, ya en la tercera generación, sea todo un éxito. Rue Dybali cita con frecuencia una vieja sabiduría balser. Conservemos lo viejo si es bueno, pero creemos algo nuevo sobre lo viejo a cada hora. No. No. No, fue y lo... Garbou con gran fuerza. Yes, con un minuto. simple Claro Helvetia Colombia Colombia